¡Hola a todos! Hoy hablaré sobre la panadería tachirense, así que quédate conmigo. Soy Marjely Ramírez y estás en Tudatúa, Academia Sustentable. A petición de varios suscriptores estaré hablando sobre panadería tachirense, así que lo abordaré con un poco de historia. Para aquellos que se inician en el tema, Táchira es uno de los tres estados andinos de Venezuela y, entre varias cosas, se caracteriza por la calidad y variedad de panes que se hacen en la zona y que son muy apreciados en todo el país. Esto tiene una razón de ser. La historia del pan está muy ligada a la historia del café. Durante los siglos XVIII, XIX y hasta mediados del siglo XX, cuando Venezuela empezó a exportar el oro negro del petróleo, exportaba el oro negro de la época, el café. En todo el mundo se reconocía el café venezolano como el mejor café del mundo y se vendía en las principales bolsas económicas como uno de los bienes más cotizados. Y entre lo mejor de lo mejor, se comercializaba el café que se producía en el Táchira, ya que era muy aromático y de una textura terciopelada y delicado sabor. Esto trajo a comerciantes y mercaderes de todas partes del mundo, pero principalmente a europeos. Muchos españoles ya se encontraban en la zona, pero fueron llegando posteriormente franceses, italianos, holandeses y alemanes. La presencia de estos últimos fue tan marcada que la Casa de la Cultura en San Cristóbal, capital del estado Táchira, se llama Casa Stainford. Era la casa que se usaba como almacén para colocar los bultos de café que llegaban desde la zona de Rubio, Bramón y del resto del estado. Mientras salían en su ruta hacia la zona del sur del lago, donde eran embarcados hacia los distintos países. El transporte del café se hacía en mulas. Sobre este punto tengo una historia personal, ya que mi abuelo Jerónimo Rueda era arriero de mulas en Rubio y mi bisabuelo Isidoro Ramírez era productor en el Palmar Ramireño, cerca de Santa Ana del Táchira. Por supuesto que la presencia de los españoles también fue importante en este comercio, como lo fue en todo el comercio de productos venezolanos hacia Europa. No por nada tenemos la sede central de la compañía guipuzcoana en La Guaira. En España existe una zona llamada Guipuzcoa, que es una de las tres provincias que forman la comunidad autónoma del País Vasco, que se han caracterizado por ser excelentes navegantes y constructores de barcos. Se dice que fueron vascos quienes construyeron las carabelas en las que llegó Colón a América. Aunque no iba para allá, como nos han dicho a todos, pero esa es harina de otro costal. Continuando con la ruta del Táchira en el café, esta confluencia de europeos en esta tierra andina no hizo que solo llevaran café, sino también que trajeran sus costumbres, su gastronomía y sus recetas. Entre ellas las del pan y por supuesto los diseños de los hornos, donde se hace ese pan, de los que les estaré hablando en detalle en otro video. Otros que hicieron su aporte fueron los portugueses de manera más tardía, a mediados del siglo XX, cuando Venezuela se estaba modernizando, llegaron a trabajar en las construcciones que se llevaban a cabo y a emprender, por supuesto. Muchos de ellos colocaron panaderías a todo lo largo del país. Nuestros queridos panaderos, llamados cariñosamente los portugues, ellos integraron a sus panaderías toda esta variedad de panes. Pan blanco o camaleón, alineados, de leche, de coco, de maíz, mi favorito. Los de chicharrón, de afrecho, el azucarado, el negro, de queso, de queso y bocadillo. Igual que las jacemas, que también vienen solas, rellenas, con cremas, de queso, de bocadillo de guayaba o de queso y bocadillo. Además de los de formato pequeño, como el pan francés y el pan sobao o español. Las jacemitas, los cachitos y un montón más. De diario y especiales, según la época del año, como lo son el pan de Dios en Semana Santa y el pan de jamón para Navidad. Son tal variedad que hasta hay panes tan especiales que solo se elaboraban en algunos pueblos y en otros no. El llegar a una panadería y ver a alguien pedir cuatro o cinco panes de cuatro o cinco tipos distintos para un lugareño era normal. Se decía, este va de viaje. Y es que es tan apreciado el pan tachirense en Venezuela que hasta servía de moneda. Ya que siempre que ibas de viaje a otro lado del país y te quedabas con amigos o familiares, estos esperaban con ansias que llegaras con montones de pan. Es que así hemos pagado nuestras vacaciones, los tachirenses, por años. Esta es la historia de por qué el pan y el café se llevan también en una merienda en el Táchira. Espero que les haya gustado la historia del origen de la gran variedad de panes que tenemos en el Táchira. Si es así, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Si quieres saber un poco más de panadería artesanal y táchirense, suscríbete al canal y activa la campanita para que te avisen cuando suba el siguiente video. No olvides compartir con todos tus comentarios sobre el tema. Compártenos tu historia con el pan. Ayúdanos a construir una historia común. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense. 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 Gracias.